Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos al canal de Hili Estúpido, yo soy el Tito Hili y les traigo un nuevo video En el cual os voy a mostrar cosas muy importantes de la temporada número 6 Que ya han metido dentro del juego y además nuevas cosas de regalar skin para vos amigos Que en este video te voy a comentar todo eso, vale? Antes de empezar quiero mandar dos saludos El primero sería para Legend Youtube que me dice Nunca me saludaste, saludame porfa, aquí tienes tu saludo Y también sería para Hendry57 que me dice Salúdame please, soy de Chile, like crack Pues aquí tenéis vuestros saluditos, si queréis que os salude comentadme aquí abajo Salúdame y seréis saludados Decid otra vez que a lo largo de este video diré dos ganadores de dos skin que hay en la tienda Y deciros que si veo muchísimo apoyo en este video Si llegamos en menos de que suba el siguiente, que lo subo exactamente en menos de 21 horas aproximadamente Llega a 5000 likes, todo el mundo se suscribe activando la campanita y me sigue por Twitter e Instagram Y me comenta aquí abajo, estaréis participando en un sorteo de dos skin de la tienda Vale? Dio bastante tiempo ya que pues se pueden conseguir más likes, digo yo Dicho todo esto, vamos a empezar a dejar un pedazo de like para ese skin que hay en la tienda Que sinceramente están bastante chulas Y ahora en este video digo dos ganadores Así que estados atentos que se viene un video con bastante información muy importante Y bien chavales, como os he dicho en este video os vengo a hablar de la temporada número 6 Y nuevas funciones, nuevas formas que vamos a tener de pasar skin a amigos Y no confirmado ni por Fortnite ni que sea muy legal, vale? En este video os voy a comentar todo que sinceramente mola bastante, vale? Como sabéis, exactamente hace el viernes aproximadamente Dijo Fortnite oficial que el 27 de septiembre iba a ser la temporada nueva Es decir, la temporada número 6 Y que durante este tiempo íbamos a tener 400% de bonificación para desbloquear el nivel 100 Y poder pues conseguir todo y poder ya tenerlo todo 100%, vale? En si también dijo que no iba a presentar nada la temporada número 6 No iba a decir nada durante este fin de semana Así que se han tomado este fin de semana de descanso Para que venga el día 27 con más fuerza que nunca Y saquen la nueva temporada que sinceramente pues tenemos bastantes ganas No solo eso sino que también os quiero comentar una cosita Un suscriptor, vale? Me comentó ayer por Twitter que de aquí le mando un saludito Me comentó y me enseñó esta foto que estáis viendo ahora mismo en pantalla Como podéis observar Si, seguramente muchos me estaréis preguntando que de donde he sacado esto De donde son esas skins y todo ese tipo de cosas En si, es una skin, la de la izquierda está en salvar al mundo, vale? Salió en la lobby de lo que viene siendo Battle Royale Y creo que tengáis muchísimo cuidado y que estéis atento al mínimo detalle Porque estamos en una época justamente esta semana Esta época con más fallos siempre hay en el juego Los cuales siempre hay que estar súper atento Porque siempre que pase algo va a poder pasar Que lo viene siendo Fortnite Battle Royale En este caso se ha buggeado lo que viene siendo la lobby En los cuales pues se ha metido una skin de salvar al mundo en Battle Royale Lo que quiero llegar a decir con esto es que tengáis bastante ojo, bastante cuidado Y estéis ahí al loro porque vosotros a la hora de jugar Battle Royale Caer mucho por la zona del lago Y si veis alguna cosa muy extraña Mandadmela por Twitter o Instagram Que le echaré un vistazo Lo que quiero llegar a decir con esto es que en esta época hay mogollón de fallos Unos fallos increíbles dentro del juego Desde bug, por ejemplo, de salir el cubo jugando Aunque eso fue más o menos fake Pero bueno, más cositas por así Pues sí, hay cosas que son Van a haber muchísimos fallos Y que estéis muy al loro porque eso viene bastante bien Para nueva temporada antes de que la saquen Deciros que tenemos muchísimas ganas Próximamente la veremos Y a ver que más nos traen Y no solo eso sino que también han metido nuevas cositas Dentro de la temporada número 6 Que os quiero comentar Como sabéis pues tenemos varios problemas con el sonido del juego Y Fortnite en la temporada número 6 lo va a mejorar con un nuevo parche V6 Y bien, antes de comentaros todos los cambios que va a haber en la temporada número 6 Respecto al sonido Que ahora vais a ver y vais a flipar mucho Deciros que estaros atentos sobre todo al canal durante esta semana Porque esta semana ya se vienen los teasers Seguramente mañana lunes ya tengamos alguna novedad Y estaré informando en el canal Yo que sé, intentaré ser lo más rápido posible Intentaré subir todo lo que saque Fortnite oficial De la temporada número 6, ¿vale? Para que estéis totalmente informados Bien, hablando sobre el tema del audio, ¿vale? Deciros que el audio se va a mejorar a una capacidad increíble Es decir, vamos a poder escuchar mogollón de lo que viene siendo el juego Y deciros que en primer lugar los sonidos Lo que viene siendo la altura y la bajada Cuando tú estabas, por ejemplo, en pisos picados No se diferenciaba muy bien el sonido de arriba y el sonido de abajo Yo en mi caso eso tenía bastantes problemas Y deciros que lo van a solucionar en la temporada número 6 En la actualización V6.0 No solo van a mejorar solo eso Sino que se viene tela de lo que van a mejorar En primer lugar cuando estamos en un uno contra uno Como sabéis, pues hay muchas veces que los pasos se buguean Yo muchas veces pues he tenido problemas con este tipo de cosas Y seguramente muchísimos de vosotros también En los cuales os estáis enfrentando a alguien En este caso yo que sé, contra otra persona O cuando hay dos personas Incluso hay muchas veces que los sonidos de la derecha o de la izquierda No se escuchan Y tienes al enemigo a la izquierda y de repente te meten un escopetazo Y no lo escuchas Eso lo van a mejorar También no es lo único que van a mejorar Sino que lo que van a mejorar también va a ser cuando un enemigo te viene en a la delta Como sabéis, muchas veces la delta se bugueaba En este caso el sonido de la delta se bugueaba Y no se llegaba a escuchar muy bien En este caso lo han solucionado Y lo vamos a escuchar al 2% al 200% Es decir, lo vamos a escuchar el doble cuando un enemigo nos venga por detrás Porque muchas veces y muchos se han quejado de este problema No solo eso, sino que también había problemas a la hora de ir Tú ibas medio por el campo y de repente No escuchabas a un enemigo que tenías justamente pegado aquí Y a mí incluso esto también me ha llegado a pasar De repente, pues te ves y digo Hostia, si no lo he escuchado, como estaba aquí Y luego consigue matarlo y demás Pero mucha gente ha tenido este problema Yo me incluyo Y la verdad que esto lo van a arreglar Y esto viene bastante bien Y no mucha gente lo ha comentado esto Pero os quería comentar ya por último De la temporada número 6 Los chicos de Fortnite nos han dejado una pista en su Twitter En los cuales, como sabéis El barco vikingo Que es de la última skin Que tenemos que bloquear en el pase de batalla Como sabéis, hay una zona que es como de nieve Hay como nieve Es decir, sí, hay nieve nevando y demás Y como sabéis, han metido una nueva skin Que es la Valkyria En los cuales se puede desbloquear Dejándote 2000 pavos Y además, otro dragón Que vale otros 2000 pavazos ¿No? Como sabéis, esto tiene mucho que ver Con la nieve Con el hielo y demás Y seguramente sea una pista De que en la temporada número 6 Haya una zona más expensa Y más grande de nieve y hielo No sé exactamente qué opináis de todo esto Pero sinceramente Creo que va a estar muy bien Que haya una zona como de volcán Y otra zona como de nieve Así como de estaciones Puede quedar bastante Y bien, como sabéis Lo que os quería comentar De pasar el skin, amigos Y todo ese tipo de cosas Lo que os quiero comentar Como sabéis Pues es una opción Que tenemos dentro de Fortnite Que hablamos mucho de ello De que lo que se puede pasar Y no y tal Y sí, bien Como sabéis Siempre estamos diciendo Que va a salir la siguiente temporada Ya que la temporada número 5 Pues no ha salido Vamos a decir Que sale la temporada número 6 Y así hasta que salga Hasta la temporada número 8 Pero en sí Los chicos hackers Han ido un poquito más allá Esta opción La tenemos desde la temporada número 4 Al final de la temporada número 4 Se metió Y la esperamos En la temporada número 5 En sí No se sabe exactamente Cuando la vamos a llegar a tener Porque eso es imposible Ya está configurada Ya está todo perfecto Pero deciros Que los foros Que yo os digo Que es de donde yo saco Todo lo del HX O el HX Bueno El HX Donde se congen Todos los archivos del juego Se pasa De un sitio a otro Como desbloquear skin Y todo ese tipo de cosas Pues ahí saco yo todo Es decir Todas las skins de Spiderman Y todo Lo saco de ese foro En ese foro Han empezado a hablar De cosas muy muy tochas ¿Vale? En primer lugar Deciros Que se va a poder pasar Skin de forma ilegal No de forma legal De lo que viene siendo Regalar y recibir No De esa forma Se va a poder Dentro del juego Pero en sí Ellos van un poquito más allá Y se va a poder regalar Por ejemplo Si yo te quiero regalar La skin Galaxy No solo te la voy a regalar Sino que te la voy a dar Y se te va a quedar En tu cuenta Y en la mía Exactamente están trabajando en esto Como sabéis Tienen bastantes programas El último programa Que estaban trabajando Era de poder cambiar skin En Playstation 4 En Xbox Y en Nintendo Switch Que se hace Mediante Wi-Fi Es decir Es una locura Sinceramente Intentaré traerlo al canal Me lo voy a arriesgar Exactamente es bastante ilegal eso Pero bueno Ya veré lo que hago Pero deciros Que próximamente Ya mientras se vayan configurando Sean más fáciles Porque la verdad Que son métodos muy difíciles Y se hacen desde El comando del ordenador No es ningún programa Ni nada Se van a poder Por ejemplo Si yo quiero pasarte La skin Galaxy Te la voy a poder pasar a ti Y te la vas a poder quedar Y yo quedar Es una locura Y ya dejando claro Deciros que estos hackers No se andan con tontería Y siempre dicen algo Al fin y al cabo Lo sacan En primer lugar Lo han sacado como Modo beta Están dando muchísimos fallos Lo van a ir mejorando Y deciros que estos hackers No se pasan una skin No cambian unos archivos De otros Sino que ellos directamente Pues se ponen una skin La skin que ellos quieran Y se lo ve todo el mundo Es decir Son unos hackers Que están trabajando bastante bien Y se les da bastante bien Deciros que ellos De momento No se hacerlo Porque lo que os comentaba antes Se hace desde la comanda Y la verdad Que es un poquito más complicado Pero en sí Cuando saquen Lo de regalar skin Y demás Deciros que lo tendréis Por el canal No de forma pública De mira se hace así Porque sería tonto Enseñando eso Pero si haré cosillas Bastante bonitas Y es algo que sinceramente Me ha hecho bastante ilusión Leerlo esta mañana Así que bueno Deciros eso Estaros muy atentos al canal Porque lo mismo Cuando ya lo saquen Regalaré alguna skin No voy a regalar Ni Skull Trope Ni nada de eso Sino que regalaré skin Que valen dinero Bastante dinero Ya sean 500 euros 1000 euros Como la skin Galaxy Y ese tipo de cosas Y así que nada chavales Decirme aquí abajo En los comentarios Que opináis de todo esto Sinceramente a mi Me ha hecho bastante ilusión Enterarme de esto Porque es una novedad más Y deciros que es muy importante Que me sigáis por Twitter Porque por ahí Muchos de mis suscriptores Me están comentando Que están tocando Ratones Razer Códigos de 5 dólares Que se lleva otra skin de la tienda Y el siguiente sería Joaquín de Paoli Que se lleva otra skin de la tienda Dicho todo esto Muchas gracias por ver el vídeo La verdad que muchísimas gracias Por todo el apoyo que me estoy dando Espero que sigáis ahí Dejar un pedazo de like Suscribiros si no estás Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Hoo!